¡Añáseo! Como os comenté, esta semana voy a subir un vídeo diario con un poema coreano distinto que traduciré para que podáis entenderlo completamente. El poema de hoy es el siguiente. Esta fotografía la tomé hace poco en la montaña al lado de casa. El título de este poema es y significa la mañana, el antónimo de por la tarde o por la noche. No confundirlo con mañana de el futuro. Se refiere a las primeras horas con la salida del sol. El autor de este poema es y me gustaría hablar un poquito de él, pero lo dejaremos para otra ocasión. La verdad es que su vida es bastante dramática. En estos vídeos nos limitaremos a ver los poemas. Tened en cuenta que al traducirlos al español pierden un poco de significado, pero yo os voy a explicar en detalle qué quería decir el autor. Como tampoco se ve demasiado bien, la he pasado a ordenador. Vamos a verla. Aquí la tenemos. Mucho mejor, ¿verdad? Veamos la primera línea. Aquí, como he dicho, es por la mañana. Meú es muy, kibun es el estado de ánimo y chota es estar bien o ser bueno. Lo he traducido como en la mañana estoy de muy buen estado de ánimo. 오늘은 시작되고. 오늘 es hoy. 시작되다 viene de 시작하다. 시작하다 es comenzar, pero 시작되다, cuando cambiamos el verbo hacer por el de da, se convierte en una especie de reflexivo. 시작하다 sería comenzar y 시작되다, comenzarse. De todas formas lo he traducido como comienza el hoy. Aunque también podría ser hoy comienza. 출bar은, 이제 butoda. 출bar es como la salida, en el sentido de comenzar a hacer algo. Es como cuando tomamos el coche y lo ponemos en marcha para salir. Esa salida es el 출bar. 이제 es ahora, en un sentido de desde ahora. Y buto también es un desde, así que lo estamos enfatizando más. Aquí el da es el verbo ser. Por la palabra 출bar puede ser un poco raro de traducir. Yo, en vez de hacerlo como salida, lo he traducido a comienzo. El comienzo empieza ahora. Aunque literalmente sería como la salida de comienzo empieza desde ahora. sesurul hagunamyeon. Sesú hada es un verbo particular porque en español no existe. Sesú es el hecho de lavarse la cara. Así que con hada se convierte en un verbo. En español simplemente utilizamos lavarse o limpiarse y el sustantivo cara. Pero en coreano tienen este propio verbo. Aquí la gramática que le sigue es kunamyeon. Kunada indica un orden. Es después de hacer algo. Aquí lo he traducido como después de lavarme la cara. Ne hal irul si ya kago. Ne es el posesivo mi. Hal viene del verbo hada, que es hacer. Pero con la L indica que es la cosa que hará. Irul es trabajo. Entonces es ne hal irul, el trabajo que tengo que hacer o que voy a hacer. Si ya kago, lo empiezo. Sí, aquí no tiene el reflexivo, pero lo traduciremos como empezar. Todo esto lo he puesto como comienzo a hacer mi trabajo. Y si este ko final lo traduzco como ni. Na nun chegul todum nun da. Esta es la parte más difícil porque el verbo no se sabe bien bien lo que quiere indicar. Na nun es yo, chegul es libro o libros y el verbo es todum da. Todum da significa como tocar a tientas, más cuando estás a oscuras. ¿Qué puede significar leo libros a tientas? Quizás está leyendo muchos. Quizás está leyendo libros al azar. Déjame en los comentarios vuestra propia interpretación. Onul hoy, bo gi, aquí bo que es como bendición o suerte, y itta es el verbo haber. Lo que pasa que aquí está con la gramática ul jio da, que es para indicar un poco más el futuro. Lo he traducido como que hoy haya bendición, que podría ser que hoy haya suerte. Chou un hanul es o. Chou un es bueno, hanul es el cielo y eso es desde, la procedencia del lugar. Por eso lo he traducido como desde un buen cielo. Chou un es como más para disfrutar. Chou un es noticias y itta también es el verbo hacer. Lo que pasa que está con la gramática kirul. Esta gramática aquí está como cortada, pero en realidad tendría que ser kirul para yo. Kirul para yo es la gramática para desear que sea de alguna manera. Por eso he traducido toda esta frase como, deseo que hayan buenas noticias. Chou un, como he dicho, no son buenas. Sería más como decir disfrutadas, pero quedaría un poco raro para la palabra noticias. Vamos a leer de una el poema. En la mañana estoy de muy buen estado de ánimo. El comienzo empieza ahora. Después de lavarme la cara. Comienzo a hacer mi trabajo. Y... Na nun chegul todumnen da. Leo libros atientas. Onerun puo gi sul chio da. Que hoy haya bendición. Chou un hanur eso. Desde un buen cielo. Chul go un soshigi ikkirul. Deseo que hayan buenas noticias. Espero que la hayáis comprendido bien y haya sido útil de ver. Mañana trataré un nuevo poema con la misma dificultad. Como veis, el vocabulario es lo más sencillo. No hay palabras así un poco raras. Lo que sí hay que ver bien es la gramática para ver cómo encaja en el poema. Si os ha gustado el vídeo, dadle al me gusta. Suscribíos al canal si no lo estáis para enteraros de cuando hay nuevo vídeo y entrada a la comunidad. Y si queréis que Youtube os avise de los estrenos y clases en directo, dadle también a la campanita. Hay mucho más material de estudio coreano en Patreon, así que pasaos para descubrirlo todo. Un saludo para todos los Patrons. Y a un saludo para todos los Patrons. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!